hola buenas pues aquí estamos en primer capítulo va a ser muy breve os voy a intentar que es básicamente como instalar Lightroom y un vistazo rápido a la interfaz para podernos situar un poquito en el programa bien lo primero cuando se instala Lightroom cuando te suscribes te da la opción de cargar este programa que es Adobe Creative Cloud que es esto de aquí y de aquí si nos vamos a aplicaciones ya tenemos en este caso me salen instaladas estas y disponibles en tu plan pues ya sería simplemente instalar tal y aquí podéis ver como yo tengo Lightroom Classic que es el programa del curso y Photoshop tengo dos versiones porque porque en Mac M1 hay un problema con los plugins y solo funcionan en la 22.2 después en la tengo la 24.01 que es la más actualizada para tener las cosas más actuales y tal entonces dependiendo si voy a usar plugins para editar en Photoshop uso esta versión y si no uso esta de hecho aquí abajo puedes ver tengo 21 y 23 ahí tengo los dos así que nada esto sería la parte de instalación en Windows supongo que será muy similar y este programa siempre está aquí el segundo plano bien ahora vamos a ver un poquito la interfaz de Lightroom bien para empezar yo cuando lo abro sale así me gusta trabajar a pantalla completa porque ganamos un poquito de espacio y total el menú este de arriba como vemos aquí está fijo el archivo editar biblioteca y demás sin embargo si lo máximo desaparece y si lo necesito lo tengo arriba poniendo el cursor arriba no sale en principio esto va a salir así vamos a empezar se puede dividir en la zona central de trabajo tenemos un panel izquierdo y uno derecho el inferior que es la vista de miniaturas y el superior que son los módulos que es esto que tenemos aquí de estos módulos nos vamos a centrar en biblioteca y en revelar mapa es para geolocalizar o si utilizamos cámaras que geolocalizan las fotos pues es bonito ver ahí en el mapa donde se han hecho cada foto libros para crear un libro proyección para crear una proyección una especie de vídeo un pase de diapositivas imprimir para imprimir puede que este me lo empolle y más adelante hagamos pero claro la mayoría supongo que estaréis en mi situación de que no tenéis impresora en casa para imprimir fotografías y la pregunta es a imprimir algún servicio como sal digital y web es para crear una web aquí directamente con las fotografías una galería web entonces yo os recomiendo que de momento de aquí pinchando en el clic derecho vamos quitando y para no learnos los quitamos todos excepto biblioteca y revelar que vamos a usar el siguiente esta nube esto nos indica si está sincronizando con la nube o el consumo que tenemos de espacio en la nube para cambiar de un módulo a otro es muy sencillo simplemente pinchar y se ilumina blanco el que estamos utilizando en el panel izquierdo normalmente son opciones que ya veremos luego detalladamente porque ahora estamos en biblioteca pues aquí importar exportar exportar sale en gris pues no hay ninguna foto y las colecciones y las carpetas y demás y aquí pues ajustes típicos en el panel derecho ajustes típicos del módulo biblioteca si si fuéramos al revelar pues todos los ajustes que es el panel principal que vamos a utilizar luego tenemos el panel inferior que van a ser las miniaturas y también tenemos aquí en esta parte en esta zona los los filtros que se activan ahora mismo estarían activado pero no hay ninguno puesto pues ya podría seleccionar por ejemplo cinco estrellas voy a medir cinco estrellas o superior y así funciona ya lo veremos también más en más detalle y esto es un poco el vistazo a la interfaz general me gusta trabajar así en pantalla completa aquí tenemos el histograma de la foto y no hay mucho más que explicar porque todos estos paneles el derecho y el izquierdo que son los principales lo vamos a utilizar bueno voy a dejar un atajo así rápido que es mayúsculas tabulador ocultamos todos los paneles y si lo volvemos a pulsar sacamos todos los paneles se pueden ocultar esto es importante por ejemplo el de arriba a lo mejor no tiene mucho sentido tenerlo si estamos revelando pues con la flechita le clicamos y se esconde y vemos que se queda la flechita invertida que si la clicamos vuelve a salir fijo de todas formas si está escondido nos ponemos encima de la flecha sale podemos pinchar igual que por ejemplo vamos a verlo aquí mejor este le oculto y me hace falta pinchar cambiar de otra carpeta por ejemplo pues pincho aquí selecciono la carpeta y se vuelve a ocultar igual con el de miniaturas este también se puede ocultar e incluso este vamos mayúsculas tabulado es un buen atajo así que nada lo vamos a dejar por aquí que va a salir un capítulo cortito nada más que es una presentación rápida del programa y ahora en el primer capítulo va a empezar la serie de capítulos de catalogación que es una parte muy importante y creo que si se hace bien desde el principio nos puedo ahorrar mucho trabajo en el futuro así que nada lo dejamos por aquí gracias por ver el vídeo y si os gusta suscribiros que seguiremos avanzando en el curso un saludo y y Gracias por ver el video.